Buenos días, ¿cuál es la actualidad del partido Nuevas Ideas? De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa, es un agrado que esté con nosotros temprano por la mañana de este viernes 14 de septiembre del año 2018, en el cual vamos a poner a discusión temas de la agenda político-partidaria, pero también algunos aspectos concernientes a la agenda legislativa de nuestro país. En la primera parte vamos a hablar un poco de la actualidad de las actividades del partido Nuevas Ideas, ya constituido formalmente y es parte ya del registro de los partidos políticos. Y es un gusto para mí recibir a Federico Anlicker, secretario general del partido Nuevas Ideas. Buenos días, Federico, qué gusto volvernos a encontrar. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Gracias por estar conmigo temprano por la mañana. Bueno, tenemos varios aspectos que desarrollar en esta primera parte de la entrevista de República. Federico, un poco del trabajo de Nuevas Ideas con el partido Gana, también hablar un poco de lo que ha ocurrido en los últimos días en función de la expresión que han manifestado algunos representantes de partidos políticos del PDC y del PCN que apoyarían la candidatura de Nayib Bukele a la presidencia. Más adelante lo vamos a abordar y un poco cómo se va configurando la plataforma de gobierno también. Son algunos de los temas que me gustaría que discutamos. Pero en esto me gustaría iniciar con lo siguiente, Federico. ¿Cómo está distribuido el trabajo territorial entre Nuevas Ideas y Gana, ya con esto de que en pocos días va a iniciar la campaña electoral? Bueno, nosotros, como tú lo acabas de decir, Nuevas Ideas ya somos un partido político oficial, ¿verdad? Ya inscrito en el Tribunal Supremo Electoral. El trabajo Nuevas Ideas sigue con normalidad, como desde un principio lo hemos hecho. Gana sigue con su trabajo con normalidad también. Ahora lo que estamos haciendo es un tipo de sinergia, un tipo de coordinación para que los dos partidos podamos sumar junto con los amigos también del Partido de Cambio Democrático. También no hay que olvidar que son parte también de la alianza que hemos hecho en esta estrategia electoral para el 3 de febrero. Justamente te preguntaba un poco cómo va el vínculo, el trabajo con Nuevas Ideas y Gana. Ya hablaremos justo en la segunda parte con Juan José Martel que viene para explicarnos también cómo va el trabajo de Cambio Democrático en esta alianza. Pero te lo mencionaba por lo siguiente, porque Guillermo Gallegos ha estado mencionando en los últimos días que Nayib Bukele se ha estado reuniendo con Guillermo Gallegos, pero también con parte de la expresión territorial del Partido Gana en función de configurar el plan de trabajo que se va a hacer a nivel municipal y a nivel territorial. ¿Qué elementos marcan un poco esto? Lo consulto por lo siguiente, Federico, el Partido Gana ya es un partido que tiene presencia territorial, tiene diputados, tiene alcaldías, entonces eso facilita llegar un poco más a los territorios. Entiendo que es un poco esa lógica en la cual van a trabajar. Es básicamente, Carlos, sumar esfuerzos. Como Nuevas Ideas nosotros también tenemos nuestras bases territoriales en los 262 municipios. Como tú sabes, ya vamos a tener casi un año desde que comenzamos el movimiento, que lo hemos estado trabajando día con día. Agradecerle también a toda la militancia de Nuevas Ideas que realmente ha hecho un trabajo excepcional, que gracias a ellos también hemos crecido. Y aparte también la población que se ha ido sumando en grandes cantidades, porque ya queremos cambiar nuestro país, queremos transformar nuestro país y ya no queremos vivir este bipartidismo nefasto que hemos vivido en estos últimos 30 años. Así que se ha sumado mucha gente también de la izquierda, de la derecha, y de eso se trata, de que sumemos y transformemos nuestra patria. ¿Cómo es la forma o cuál es la forma, Federico, en la cual Nuevas Ideas va construyendo o va configurando esa confianza entre la militancia de Gana con la de Nuevas Ideas? Es decir, por el proceso en el cual las cosas se fueron dando, porque fueron muy rápidas por la inmediatez de las cosas, cómo se dieron, pero ya hay ahora un tiempo, un periodo en el cual vas construyendo, buscando construir confianza en una base electoral. Entonces, ¿cómo se va construyendo esa confianza entre Nuevas Ideas con la militancia del partido Gana que está distribuida en todo su territorio? Bueno, tengo que decirte que ha sido bastante buena la comunicación, porque de eso se trata, una buena comunicación, una buena coordinación, y estamos bastante contentos. Obviamente es un proceso, ¿verdad? Como tú lo dices, fue bastante repentino, pero se ha tomado bastante bien, porque ya, bueno, nuestra base, voy a hablar por Nuevas Ideas, ellos, te recuerdas que había un eslogan que decía Najib Luberde, ¿verdad? Eso quiere decir de que vimos que fue la única opción, el único vehículo que tuvimos, ya que nosotros comenzamos nuestro partido, digamos, como Movimiento Nuevas Ideas, luego, pues, tras bloqueo, tras bloqueo del Tribunal Supremo Electoral y del sistema y de los partidos políticos tradicionales, Najib Bukele tuvo que hacer la alianza con Cambio Democrático, cancelan Cambio Democrático, ¿verdad?, de una forma bien arbitraria, una infamia jurídica como nunca antes vista en un tema electoral, y, pues, bueno, como tú sabes ya la historia, ¿verdad?, dos horas antes de que se venciera el plazo, hicieron una encerrona a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que ellos no se dieran cuenta, Najib, ni nuevas ideas, para amanecer con la sorpresa. Bueno, se les pasó el plazo, pero gracias a Dios nos dimos cuenta y nos dio esa ventana de dos horas para poder cumplir con los plazos y que Najib Bukele y el doctor Félix Ulloa puedan correr con la contienda electoral presidencial y estemos los tres partidos, ¿verdad?, Nuevas Ideas, Gana y Cambio Democrático en esta alianza que hemos hecho. De hecho, ya tenemos bandera, ¿verdad?, la bandera de la alianza ya fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral, así que ya tenemos bandera para el 3 de febrero. A propósito de eso, solo para tomar esa última idea, Federico, la bandera está aprobada, entiendo que, como se mostró, con el nuevo color, con los nuevos distintivos y el emblema, ¿hubo alguna observación, comentario del Tribunal Supremo Electoral o se mantuvo tal cual ustedes la bandera? La bandera se mantuvo tal cual, pues tiene su color particular de pantone, ¿verdad?, y tiene, pues, la golondrina. El color es el azul celeste, así que, bueno, ya ese impase ya lo pasamos, valga la redundancia, y ahora, pues, bueno, ya a entrar casi a campaña, ¿verdad?, en octubre. Justo ya va a empezar el proceso de la campaña electoral formalmente establecida, Federico, y ahora en función de eso me gustaría consultar, ya que se ha mencionado el proceso de esta alianza del trabajo entre Gana, el partido Nuevas Ideas y Cambio Democrático, y un aspecto importante es cómo se va coordinando el trabajo de la fórmula presidencial, porque va a aparecer en distintos lugares, como lo están haciendo también los otros partidos políticos y sus fórmulas presidenciales y a la vicepresidencia. En el caso de la fórmula presidencial, Bukele Ulloa, ¿quiénes coordinan su campaña? Bueno, mira, antes que nada te quiero comentar, es importante aclararle al pueblo salvadoreño que ellos muchos se preguntan o nos han preguntado, bueno, miren, ¿y qué pasa? No hemos visto a Nayib ni a Félix haciendo campaña, pues precisamente porque Nayib Bukele y Nuevas Ideas y la Alianza y el doctor Félix Ulloa también, hemos sido muy respetuosos de la ley, sobre todo Nayib Bukele. Hemos visto candidatos como Hugo Martínez y Carlos Calleja, que ellos han comenzado campaña adelantada, por lo cual la ley electoral lo prohíbe, dicho sea de paso, y nosotros vamos a comenzar el 7 de octubre en adelante, ya nuestra campaña como oficial, ¿verdad? Hay un equipo, hay un staff dentro de que están participando, digamos, Nuevas Ideas y Gana, en el cual estamos coordinando precisamente todas las actividades que vamos a tener hasta que termine la campaña electoral, pero sí es por eso que te aclaro que es por respetar la ley. Ahora, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Un candidato presidencial, si quiere realmente demostrar que va a cumplir la ley, pues obviamente lo tiene que hacer con acciones, y no puede andar haciendo campañas adelantadas. Sería un doble discurso, una doble moral, así que por eso Nayib Bukele hasta el 7 de octubre en adelante comienza su campaña. Ok, en este caso, solo para efectos de que lo pueda conocer la audiencia que nos sintoniza en este momento por redes sociales, a través de la televisión, Federico, es este staff que está coordinando la campaña, me mencionas, es personas del Partido Gana y de Nuevas Ideas, básicamente solo para conocer quiénes son estas personas en función de la coordinación, y eventualmente van a ser cada vez más conocidos, pero si es posible conocer un poco el personal o el equipo de gente que está trabajando en la coordinación de esta campaña. Mira, es un gran equipo, ¿verdad? Te voy a mencionar uno, el doctor Guardado, por ejemplo, de Gana, bueno, está mi persona también, y bueno, es un equipo bien extenso, porque tú sabes lo que implica realmente, ¿verdad? Así que estamos acuerpando, pues, haciendo un esfuerzo, ya le vamos a, ya vamos a integrar también a nuestros amigos de Cambio Democrático, también, y ustedes lo van a poder ver también el 7 de octubre, están cordialmente invitados también para, para que puedan asistir ustedes como medios y presenciar ahí ese magno evento. Bueno, justamente, ya que haces la mención al evento, porque hace un par de días estuvo con nosotros Mario Tenorio y Guillermo Gallegos acá en República, y ellos mencionaron que el 7 de octubre, el domingo 7 de octubre, va a arrancar la campaña de esta alianza en la Unión, y me llama la atención esto, ¿por qué decidieron hacerlo en la Unión? Le consultaba esto a Guillermo Gallegos, él me mencionaba que había un carácter simbólico, pero no quiso decir las razones, entonces te consulta a ti, Federico, ¿cuál es la razón de iniciar? Bueno, ya el 7 de octubre ya está en el periodo del calendario electoral, pero ¿por qué hacerlo en la Unión? Mira, la Unión tiene, está localizado en el oriente del país, y el oriente del país ha sido completamente abandonado en todo sentido, incluso más que en otras áreas del país, y qué mejor forma que en la Unión también vamos a comenzar a trabajar en proyectos emblemáticos, que incluso ya los mencionó Nayib, como la reactivación del puerto de la Unión, vamos a construir un aeropuerto internacional de primera categoría, vamos a reactivar un tren, el polo económico que en el pasado los gobiernos prometieron que iban a reactivar la zona oriental, que nunca se hicieron, el puerto de la Unión tiene 10 años de estar aventado, entonces simplemente los habitantes de la zona oriental se quedaron con esperanzas y promesas, y hoy es tiempo de llegar a otra vez darle la esperanza, pero sobre todo también hoy darle los proyectos, que son promesas de campaña, y no solo proyectos de infraestructura, también proyectos sociales, la reactivación del agro, por ejemplo en Usulután, que sea el granero nuevamente del país, el tema que sea reactivada el comercio, otra vez en general en la Unión, en San Miguel, que es un punto importantísimo económico, sociopolítico incluso del país, así que eso es más que todo lo que representa, estar en el territorio oriental, y decirle a nuestros hermanos salvadoreños en el oriente, bueno aquí estamos como Nuevas Ideas, aquí estamos como La Alianza, aquí está Nayib Bukele, y a trabajar de la mano con ustedes que han estado en el olvido, eso no quiere decir que obviamente la zona occidental y la zona central, obviamente también van a ser ampliamente atendidas, pero digamos que el oriente del país se ha caracterizado por estar más en el olvido que incluso la zona occidental, así que es por eso, ese es el tema. Otro elemento, otro factor a tener en cuenta, Federico, es el Departamento de la Unión, está muy caracterizado por su flujo de remesas y por la influencia que este tiene también de la comunidad salvadoreña en el exterior, ese fue un punto teniendo en cuenta que la comunidad salvadoreña en el exterior, hay un grupo que está representando y apoyando Nuevas Ideas, este fue un elemento para marcar un poco la idea. Precisamente no por eso, pero sí por el tema que tú dices, hay muchos salvadoreños, un tercio de nuestros salvadoreños que viven en Estados Unidos son de la zona oriental y es por eso, Carlos, que es precisamente que vamos a abrir un aeropuerto internacional en la zona oriental. Mira, hay lugares, incluso al norte de Santa Rosa de Lima, por ejemplo, en la Unión, hablando de la Unión, que para llegar al aeropuerto internacional son seis, siete horas para llegar, entonces es un tema nuevamente de reactivar, de dar las facilidades, de reactivar el turismo también, tú sabes, la zona oriental tiene una de las playas más lindas de nuestro país y del mundo, sobre todo, entonces reactivar otra vez la cadena económica en la zona oriental es prioridad también para nosotros, entonces por eso la unión es emblemática. Tengo que hacer una pausa y me gustaría que sigamos discutiendo actualidad de nuevas ideas y también un poco cómo se han dado estas presentaciones de liderazgos o de representaciones de otros partidos políticos que están apoyando a la candidatura y Nayib Bukele, cuál es la reacción también que ha dado de algunos de los liderazgos del PDC y del PCN. Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Federico Anlicker, secretario general del partido Nuevas Ideas, estamos hablando de la actualidad de dicho partido político y la configuración de la campaña electoral que se va a desarrollar en las próximas semanas. Un aspecto antes de llegar a lo que se ha generado en los últimos días, Federico, de liderazgos o alguna representación de apoyos de liderazgos de partidos políticos, esto. El tema de las campañas es un asunto que genera mucha reacción en los ciudadanos porque quieren saber detalles, quieren saber cómo se va a posicionar, pero también cómo se va a estar financiando. Y te consulto, ¿hay un estimado, tienen un monto estimado de cuánto va a ser la campaña de la fórmula presidencial? Te lo consulto por lo siguiente, porque el partido Vamos, Osval Barado mencionó que un estimado que ellos tenían era de 10 millones de dólares. También ahí aparece el tema de la deuda política que se le va a dar al FMLN, a ARENA, a los partidos que van a estar en competición. En el caso de Nuevas Ideas, ¿tienen un estimado de cuánto va a significar la campaña electoral? Bueno, hablándote como plenamente Nuevas Ideas, es por eso que estamos trabajando recientemente con este staff para ir sacando montos, digámoslo así. Nosotros no tenemos, como tú sabes, deuda política y es lamentable también como postura de Nuevas Ideas de que un Tribunal Supremo Electoral o el Estado más bien le esté dando 10 millones de dólares a los, no voy a decir los principales partidos políticos porque ya no lo son. Ahora la primera fuerza política es Nuevas Ideas, pero le están dando 10 millones de dólares a ARENA y 10 millones al FMLN cuando tenemos un país donde realmente no hay ni acetaminofén en los hospitales. Ahora, eso al final, sí, los recursos son importantes, pero acuérdate que estamos ya en otros tiempos, ¿verdad? Estamos ahorita entrando nosotros a campaña electoral cuando recién nosotros tenemos una alianza, entonces es por eso que ahorita estamos fijando, ahorita, ya esos detalles dentro del Estado. Todavía no hay un monto. Ok, hay un asunto también que quiero aprovechar y ya consultarte sobre esto, Federico, en los últimos días expresiones de liderazgos territoriales del Departamento de San Salvador del PCN se han sumado a apoyar a Nayib Bukele, antes lo hicieron alcalde del PDC y para eso quiero pedir la producción si nos puede poner una nota que preparó Jennifer Flores de Teleprensa en la cual nos describe cuál fue la reacción de los liderazgos del PCN ante esta decisión tomada. Veamos. Al secretario general del PCN Manuel Rodríguez no le sorprende que militantes del partido mostraran su apoyo al candidato presidencial de Gana. Para nosotros eso no es sorpresa, queriendo mostrar que se está restando fuerza y apoyo a un instituto político, ese es un procedimiento que este instituto político que lo está realizando ha sido una costumbre. Denuncian que a través de llamadas telefónicas les han ofrecido dinero, los montos van desde 800 hasta 3 mil dólares. Les han llamado personalmente a su teléfono, entonces sí han sido tentados y algunos les han ofrecido 3 mil dólares según la estructura y algunos les han ofrecido 1.500 dólares y los mandos de abajo les han ofrecido 800 dólares. Además, aseguran que les han prometido cargos públicos si ganan las elecciones. Repartiéndose ya hasta cargos en el gobierno porque les han ofrecido que de llegar al gobierno van a tener puestos en el gobierno. De que sí han habido ofrecimientos. Nosotros esperamos de que esos ofrecimientos paren y no por el bien de un partido político, no, es por el bien de la sociedad salvadoreña. Solo en el Departamento de la Libertad conocen de otros cuatro casos en los que buscan convencer a líderes locales para abandonar el partido. Hemos conocido casos ya de que están enamorando a un par de ex-candidatos. Tenga la plena seguridad que al tener la certidumbre en el caso del Departamento de la Libertad y el ofrecimiento económico vamos a decirlo plena y públicamente. No vamos a tener ninguna lástima. Dicen que el Instituto Político está fortalecido y llaman a los demás miembros a no dejarse engañar. Que ocupen técnicas decentes decentes que haga llamados que convenza a la población pero que lo haga con hechos no con palabras. para Teleprensa Canal 33 Jennifer Flores Bien, ahí teníamos la nota Jennifer Flores en donde hace mención de liderazgo del PCN y también el secretario general Federico en donde hacen ya señalamientos directos y me gustaría tener cuál es la reacción de nuevas ideas ante esto porque los dirigentes del PCN dicen que se les ha ofrecido montos entre 1500, 800 y 3000 dólares y hasta en algunos casos puestos en el gobierno. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, mira, ha de ser bien bochornoso ¿verdad? Para un PDC o un PCN que de sus mismas bases estén yendo o moviendo o apoyando como tú quieras a nosotros sin darles nosotros ninguna dádiva o ningún cinco. Ahora, yo le pediría más bien al secretario general Manuel Rodríguez del PCN que si tiene pruebas que me las presente porque eso de andar de dicen y dicen que dijeron o me mandaron una llamada de voz una llamada etcétera pues eso se queda prácticamente en actos quizás de desesperación o en puro rumborología o chambre. Entonces, si ellos lo tienen porque acabo de ver precisamente las declaraciones pero yo no vi ninguna prueba contundente así que si las hay me gustaría verlas realmente pero hablándote yo como secretario de Nuevas Ideas te digo en ningún momento se les ha ofrecido dinero ni mucho menos cargos y te quiero comentar el día de ahora también se vienen más dirigentes del PCN y del PDC se vienen concejales del PDC este día ¿de qué zona? y municipal de distintas partes del país y bueno eso quiere decir de que primero las bases del PDC y el PCN más bien están dolidas porque ellos lo han manifestado de que no fueron consultados por sus cúpulas si realmente estaban de acuerdo de hacer la alianza con ARENA y obviamente hay mucha gente molesta pues obviamente hemos visto los actos de corrupción por decirte de ARENA que han sido destapados y confeso por dos expresidentes y el último expresidente Saca y toda la convulsión que han tenido como partido entonces son salvadoreños como tú y yo que quieren estar del lado correcto de la historia y transformar nuestro querido país así que bueno eso eso es completamente una señal de cómo los salvadoreños la gran mayoría de salvadoreños queremos ya unirnos y ver de frente y transformar nuestro querido El Salvador lo planteo de esta manera Federico el hecho que estas personas y estos liderazgos del PCN y el PDC definan en días concretos y lo mencionen de que van a apoyar a Nayib Bukele muestra de que han tenido ustedes reuniones previas con ellos o por lo menos de que han estado platicando con ellos y ellos les han mostrado el descontento o han tenido ese intercambio de ideas y desde cuándo ha empezado esto para efectos de que se está mostrando justo antes de que inicia la campaña electoral cuando ha empezado alguna plática o acercamiento con representantes del PCN o liderazgos más territoriales del PCN y el PDC en donde como tú mencionabas les han manifestado el descontento que tienen con su cúpula Mira esto ha sido muy reciente desde hechos concretos hasta que Nayib Bukele con el doctor Félix Ulloa y la alianza que le hemos compuesto los tres partidos que te mencioné Nuevas Ideas Gana y Cambio Democrático hasta tener también certera de que hay una bandera etcétera eso acaba de ocurrir por ejemplo estamos hablando de hace dos semanas por decirte algo así que obviamente si han habido pláticas pero ellos también se han acercado hacia nosotros no es que tampoco se han ido a buscar se han acercado entonces es una buena señal de que como te digo la mayoría de salvadoreños incluso representantes de partidos políticos y de estructuras de partidos políticos tradicionales ya no están de acuerdo en los partidos políticos como están funcionando hoy por hoy entonces ellos quieren hacer una nueva forma de hacer política y es por eso que bueno están y son bienvenidos y solo te adelanto vienen mucho más todavía también incluso de arena del FMLN y no solo se queda en PCN ni en PDC hay un asunto aquí ya que es esta mención Federico ¿qué rol van a ejercer estas personas que han salido de bueno el partido seguramente dirá en alguna forma un mecanismo de expulsión si así lo definen sobre estas personas pero más allá de eso es ¿qué rol van a asumir estas personas que se salen o que muestran su apoyo a la candidatura a la fórmula presidencial de esta alianza de Gana cambio democrático y nuevas ideas ¿qué rol van a hacer en este proceso de campaña? mira como te digo las premuras de todo lo que ha estado sucediendo incluso lo que te comentaba el staff de campaña etcétera pues roles definidos ahorita no es que hayan pero obviamente apreciamos el rol y las capacidades que tengan estas personas y obviamente se van a incorporar a digamos a nuestras estructuras a nuestros a nuestros accionarios que tengamos de aquí en adelante ya cuando tengamos unas en concreta pues yo con mucho gusto te los comunico perfecto tenemos que hacer una pausa y me gustaría que en el último bloque pues ampliemos un poco esta lógica de la plataforma de gobierno cómo se va a estar configurando entiendo que hay un sitio en línea en sitio web en el cual se van a estar dando diferentes insumos sobre esto y esto me gustaría que desarrollemos en el último bloque pero antes quiero mencionarles que AE Soluciones ofrece a los gobiernos municipales servicios que sustituyen las luminarias tradicionales por tecnología LED en los espacios públicos para que puedan ahorrar en su consumo energético incrementen la seguridad y crezca la economía local AE Soluciones un mundo de buenas energías pausa regresamos gracias por ser junto a nosotros en República continuamos platicando con Federico Anlicker secretario general del partido Nuevas Ideas y en este último bloque me gustaría que hablemos un poco de las propuestas y del plan de gobierno que se está constituyendo en esta alianza entre partidos políticos quiero aprovechar también para consultarte Federico porque me ha llegado a través de Twitter una consulta de Wilson Sandoval él ha participado en República como panelista en otros temas y él consulta lo siguiente si se puede compartir el estudio técnico que fundamenta la racionalidad del proyecto de hacer un aeropuerto en la zona oriental y algo que justifique esta demanda o la necesidad de por qué hacer un aeropuerto en la zona oriental si se justifica en el análisis o se justifica en el análisis de cómo maximizar votos en esa zona es la pregunta que tiene Wilson bueno sí a mí me gusta ser muy técnico Carlos y le voy a contestar a nuestro amigo fíjate que existe el organismo de aviación internacional civil la OASI que tiene su base en Montreal en Canadá y su secretario es el señor Liu con él estamos trabajando estamos comenzando a tener pláticas también porque ellos son los que dan apoyo de servicio técnico de servicios de factibilidad todo lo que conlleva un megaproyecto si tú lo quieres ver así entonces estamos trabajando con ellos aquí no estamos como en ningún otro proyecto tampoco no estamos por cuestiones porque nos va a dar la gana o como tú lo quieras ver o como lo quiera ver el amigo sino que son las necesidades reales que tiene nuestro país pero siendo muy técnico se está trabajando con la OASI se va a comenzar a trabajar también con la FAA para que sea también y sea un aeropuerto certificado categoría 1 que sea un aeropuerto que sea de categoría E4 que significa que son aviones de envergaduras que puedan manejar de 60 a 70 metros con pesos de 75 toneladas para arriba hasta 350 toneladas que son prácticamente lo que queremos nosotros queremos aerolíneas que vuelen no solo digamos por supuesto Estados Unidos que ahí está un tercio de nuestra población pero también aerolíneas de Europa por ejemplo un Airbus 330 de Iberia que viene aquí vuelo de 10 horas pues son aviones de 230 toneladas 240 toneladas con su máximo peso de PE y que lo pueda soportar ese aeropuerto y obviamente lo que conlleve el turismo y la cadena económica alrededor ahora yo te quiero poner un ejemplo también fíjate que los detractores critican la distancia de los aeropuertos el aeropuerto internacional Monseñor Romero hacia donde lo queremos hacer aproximadamente son 60 65 millas en línea recta si tú vuelas pero te quiero poner ejemplos de la región por ejemplo el aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula está a 60 65 millas volando al noreste al aeropuerto de La Ceiba al Goloso y si tú vuelas 45 millas al noreste tienes el aeropuerto internacional de Roatán así que obviamente todo esto lo estamos haciendo por razones técnicas pero sobre todo el beneficio que va a traer a nuestro país incluso descongestionar nuestro aeropuerto internacional ahorita el aeropuerto Monseñor Romero tiene una pista de 3200 metros obviamente necesita el aeropuerto Monseñor otra pista pero por qué no hacemos esa pista mejor y hacemos otra terminal en la zona oriental así que hay un sinfín de razones técnicas que yo con mucho gusto puedo venir a hablarte de los proyectos concretos y el por qué los queremos hacer pero creo que te acabo de decir bastantes razones de lo que estamos trabajando ahí está ya la respuesta a Wilson a ver qué reacción puede tener él pero ya tenemos tu posicionamiento sobre esta idea ante el interrogante que él formulaba ahora quiero aprovechar para conectarlo esto con la lógica del plan de gobierno el diseño del plan de gobierno cómo está configurado el equipo Federico que coordina este plan de gobierno quiénes están trabajando en la coordinación ya nos han comentado Félix Ulloa es el que coordina este proceso pero qué otras personas están contribuyendo al ejercicio de este plan de gobierno bueno mira hay un tema novedoso y aquí viene el tema de las nuevas ideas también ahorita hoy por hoy quienes están contribuyendo más es la misma población civil y los sectores salvadoreños porque acabamos de habilitar un sitio web www.nuevasideas.com donde tú puedes ingresar tus datos y vas a tener 25 categorías medio ambiente economía salud mujer etcétera 25 categorías donde tú entras y tienes subcategorías que han sido elaboradas por una mesa técnica que tenemos aparte que está trabajando en concreto que está liderado por el doctor Félix Ulloa también pero lo novedoso es de que la misma ciudadanía puede poner su propuesta en 300 caracteres o puede poner una propuesta en un archivo Word o en cualquier tipo de archivo adjuntarlo o puede poner un video estamos teniendo una cantidad enorme apenas la semana pasada sacamos la plataforma y estamos teniendo miles y miles de propuestas diarias que están entrando en las distintas categorías ahora ¿por qué lo hicimos esto? primero porque es una forma novedosa histórica que jamás en la historia de El Salvador ha habido una participación tan amplia ciudadana y de sectores en nuestro país ya había mucha apatía a la política pero en nuevas ideas han visto una apertura a los sectores porque nosotros nosotros vamos a gobernar con la gente y con los sectores también alianzas no con partidos políticos en general sino que vamos a hacer alianzas con los sectores y con la ciudadanía así que la ciudadanía salvadoreña es la principal ahorita que está haciendo el plan de gobierno eso lo vamos a integrar con los que están trabajando ahorita en una mesa de trabajo y eso es lo que se va a presentar como la primera fase del proyecto nacional del futuro gobierno del doctor Félix Suyoa y Nachip Bukele básicamente entonces como me explica Federico es una conjunción entre los insumos que provienen de las consultas en el espacio que se ha habilitado en el sitio web y el trabajo que coordina esta mesa técnica y en función de esto Federico te consulto dicha mesa técnica por quién está constituida y si hay una distribución por ejemplo de temas entregana nuevas ideas y cambio democrático para ya definir o tener como en concreto ya en papel la propuesta que se le va a presentar a los ciudadanos si mira ahorita digamos la estructura ya está hecha digamos del plan de gobierno ahora lo que queremos es complementarla de los insumos que la misma población y los sectores nos den y por qué te lo digo porque son los mismos sectores son los que viven el día a día y ellos saben las necesidades que necesita este país ahora con los insumos que son miles los que están entrando se van a acoplar a la estructura que esta mesa de trabajo está haciendo y posteriormente se va a presentar Nayib Bukele le va a presentar también el plan de gobierno junto con el staff también que lo está elaborando no me quiero apresurar ahorita nombres porque vamos a hacer una presentación con ellos así que para que pueda conocer la población también pero es importante invito a la población también que participe que porque la población en general y los distintos sectores deben de ser partícipes de este plan de gobierno de Nuevas Ideas queremos que tú seas que tú participes que te metas a la página web nuevasideas.com y puedas poner en el portal ahí tus aportes valga la redundancia y así tú también puedes ser parte de hacer historia para la transformación de nuestro querido El Salvador aparece también otro asunto Federico porque insiste un poco en el tema de la configuración de la mesa técnica y el trabajo de consultas porque en esta entrevista que nos brindaron Mario Tenorio y Guillermo Gallegos Guillermo Gallegos mencionó de que él brindaría su aporte en el campo de la seguridad pública en reuniones que están estableciendo entonces interpreto si no es así o la metodología es distinta es que están teniendo trabajo con la expresión más de la fracción del partido Gana o algunos de sus representantes para ir configurando dando insumos para el plan de gobierno en el campo de la seguridad para el caso concreto porque fue lo que nos comentó Guillermo Gallegos están haciendo así ese trabajo mira para explicártelo un poco más amplio en este plan de gobierno hay gente de derecha hay gente de izquierda hay gente de centro de todas las denominaciones porque aquí no queremos politizar un plan de gobierno lo que queremos es tener un plan de gobierno que de verdad sea técnico y que de verdad funcione así que hay gente como te digo aquí no estamos excluyendo a nadie lo que queremos es experticia y sobre todo también como te vuelvo a repetir que el mismo pueblo salvadoreño sea el mayor partícipe de ese plan de gobierno porque es ellos son los que tienen todos los insumos para poder aportar ahora hay otro aspecto que quiero aprovechar porque fue algo que también promocionaron en redes sociales fue la visita que hizo Nayib Bukele y también tu persona el secretario general de la OEA Luis Almagro y hablaron de una propuesta de trabajo para crear una comisión contra la corrupción y para ampliarlo un poco más en concreto cuáles son los aspectos que constituirían esta comisión es decir respecto a qué el rol que va a tener la Fiscalía General de la República si esta institución o esta comisión que ustedes proponen tendría autonomía total de las instituciones del Estado quién la patrocinaría o sea de dónde surgiría el presupuesto qué atribuciones si nos puede hablar si mira es bien interesante hemos tenido una gran apertura de parte de la OEA porque la OEA le ha estado dando seguimiento desde el inicio del movimiento Nuevas Ideas todos los obstáculos que hemos tenido y bueno todo el camino largo que hemos tenido hasta el día de ahora ahora es segunda vez que vamos con Nayib Bukele los dos hemos ido la primera vez fue el mes antepasado y la semana pasada regresamos y en esta última ocasión fuimos precisamente a pedir el soporte y la ayuda porque es una de las propuestas que vamos a combatir enérgicamente la corrupción y vamos a implementar las ICIES ahora te quiero explicar cómo va a ser compuesta obviamente necesitamos el apoyo de una fiscal un fiscal más bien o una fiscalía que de verdad ejecute y tenga el rol sin estar partidizado de un lado o del otro primero segundo del lado internacional la OEA históricamente va a trabajar el proyecto de la mano con las Naciones Unidas mira que bonito porque tú sabes que hay distintas instituciones que han trabajado las Naciones Unidas como en Honduras o Guatemala perdón Honduras OEA y Naciones Unidas Guatemala y en otros lados han tenido también experiencias que queremos nosotros y que le fue a solicitar también Nayib Bukele al secretario Almagro que agarremos lo mejor de todos los casos de éxito de esas instituciones para llevarlas a cabo aquí en el país porque el país desde el primer día que Nayib Bukele tome la presidencia en el 2019 pues el mismo porque es el ejecutivo el que solicita las ICIES ahí no necesita la asamblea es el ejecutivo pero podemos ir avanzando ya porque no podemos esperar más Carlos el país tiene que combatir y sobre todo el gobierno tiene que combatir la corrupción que es el mayor el mayor problema que tenemos ahorita porque de ahí derivan todos por la corrupción no tenemos seguridad no tenemos un tejido social fuerte no tenemos educación etcétera y bueno Nayib Bukele ha sido el único candidato de los cuatro que existen que ha propuesto y no solo ha propuesto ya hay acciones concretas que con mi persona y Nayib Bukele pues ustedes han visto que hemos ido ya a trabajar en ello así que va a ser un primero Dios una realidad y que vamos a combatir la corrupción sea quien sea venga de donde venga aquí no vamos a estar tapando solo a un grupito y persiguiendo el otro la corrupción va a ser perseguida por parejo a quien sea así que es el trabajo que estamos haciendo de la mano con la OEA viene mucho trabajo también por delante y otra cosa que fuimos a solicitar es la supervisión y más bien ellos están de acuerdo también porque se han dado cuenta de todos los actos arbitrarios antidemocráticos que hemos vivido como nuevas ideas incluso la infamia de cancelar a cambio democrático para que en las elecciones del 3 de febrero no exista fraude hay un fraude latente que se puede dar así que ellos van a estar muy minuciosos y vamos a seguir trabajando en este proceso de la mano y como te digo Carlos nosotros no hemos ido a pedir que los dados se carguen para un lado o para el otro al contrario nosotros somos demócratas creemos en la democracia y lo único que queremos es que voto por voto sea respetado de la voluntad del soberano salvadoreño el 3 de febrero y que el mismo salvadoreño decida quien va a ser su futuro presidente cierro con esto Federico ya que salió la mención del caso del rol de la fiscalía general de la república como nuevas ideas y tu como secretario general de este partido político y que están en una alianza con el partido Gana y cambio democrático ustedes son de la idea o han tenido discusiones sobre proponer o darle un respaldo a que el actual fiscal general de la república continúe en su trabajo o no no es un tema también parte de la discusión que se tiene con el partido Gana si Douglas Meléndez quiere continuar en la fiscalía general de la república porque vendrá un proceso de elección entonces y parece ser por las declaraciones que ha brindado que se lo está discutiendo se lo está pensando mira más allá de eso Carlos estamos pensando no pensando proponiendo también y viendo qué tipo de perfil de fiscal necesita nuestro país porque vienen muchos proyectos como te digo una una si si es por ejemplo es fundamental tener una fiscalía pero que de verdad sea diligente que de verdad combata los problemas y que no esté persiguiendo o inventando casos como el caso más ridículo de la historia de la manzana verdad no apoyaría reelección para ustedes mire yo me estoy basando en los hechos de lo que yo he visto y es una opinión muy personal de cómo la fiscalía ha estado tratando ciertos casos por ejemplo la fiscalía siempre se queja de que no tiene recursos pero por el otro lado está invirtiendo miles de dólares en ver si cómo se rodó una manzana en una mesa de un consejo municipal entonces yo creo que el país tiene demasiados problemas y demasiadas necesidades para que un fiscal también esté o una fiscalía esté condenando a 10 años a un expresidente arenero que se ha robado más de 300 millones de dólares que sólo le dé 10 años a él y le dé 16 años al mensajero al señor Pablo Gómez eso me recuerda a mí como los casos que vemos día con día el ladrón de gallina con el ladrón de banco verdad el ladrón de gallina lo meten años y años en la cárcel el ladrón de banco anda suelto por las calles también el expresidente saca él de su propia boca ha confesado por ejemplo destinatarios todos los actos de corrupción pero no veo que le estén dando un seguimiento y al contrario le están dando seguimiento a cómo rodó una manzana por favor el país necesita más seriedad en esos temas Federico quiero darte las gracias por habernos acompañado espero que nos volvamos a encontrar para llevarle el pulso a la campaña electoral de la alianza del trabajo de nuevas ideas y ya cuando se va a dar a conocer el staff y el equipo de personas que configuran la mesa técnica del plan de gobierno gracias Federico con mucho gusto Carlos y un saludo al pueblo salvadoreño gracias Carlos gracias por venir permítanos una pausa continuamos con más entrevistas y Gracias por ver el video.